Soy el delirio que te atormenta La fiebre del sábado que nunca llega Tu eterno castigo, la paz, lo vivido El verso que pesa sobre mi cabeza Soy tu mejor aliado en la guerra La piedra que siempre envilece el camino Soy la putada, los celos, la tregua Amor que se hace brindando con vino Soy la memoria que borra tus dudas Me tiemblan las manos cuando te desnuda Tu anhelo culpable me hizo vulnerable Tu odio, tu hastío, el rencor, la locura Soy fugaz, soy pasajero Una mezcla de traición El temor, el ansia, el miedo El que busca redención Una promesa hecha de arena La condena de un error La paciencia que se altera Y sale de tu visión tan imperfecta La marea se desborda sobre mí Llena de griegas Por donde se filtra la punta que derrama Tus malas artes Soy el tono gris de un cielo plomito Me arrasa con todos y muestra su furia Dejando un remanso de paz preocupante Soy el verdugo que tensa tu soga Me encanta tu risa cuando te desfoga Perfute y dispara nuestra última bala Y acaba conmigo pronto que me ahoga Soy todo un desastre en acordes menores La causa y efecto de todos tus males Ni te necesito, ni me necesitas Ni tú tan perfecta, ni yo tan decepcionante Soy fuga, soy pasajero Una mezcla de traición El temor, el ansia, el miedo El que busca redención Una promesa hecha de arena La condena de un error La paciencia que se altera Y sale de tu prisión Tan imperfecta Tan imperfecta Una marea Se desborda sobre mí Llena de grietas De mi barco junto a ti Por donde Soy fuga, soy pasajero Una mezcla de traición El temor, el ansia, el ansia, el miedo El que busca redención Una promesa hecha de arena La condena de un error La condena de un error La paciencia que se altera Y sale de tu prisión Tan imperfecta Llena de grietas Llena de grietas Por donde se filtra mi voz Toda la conexión Llena de grietas The Punta La ола Feliz la цел